...opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. ¡Prueba! ¡Golazo! 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 ¡Vamos a hacer la puerta! ¡En重要 momento, se canta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos ayer a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! Es un recurso excelente, le pegó el arco, ¡qué golazo! ¡Gol! Muchas veces es la actitud la que termina de inclinar la balanza. Cascogne. ¡Oh, Messi! Bien servido, Poyanet. ¡Es el fondo! ¡Gol! 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 Cristiano Ronaldo. Messi. ¡Gol! Er nimmt ihn an und riesen Tor für Manchester United. ¡Gol! 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 La bola no llega al colega, puede rematar, Lewandowski, que gol, la bola tenía vida y voló para dentro de la baliza. Neymar puede crear perigo, Neymar va a hacer el gol, un remato absolutamente imparable. Zinchenko, ¡bateó! ¡Gol! ¡Es de él! ¡Está abierto el placar! ¡Gol! ¡Gol! Placen, ¡Gol! 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 Y ahora tenemos en cuenta de que quedemos hoy, acordás que hay un dispositivo escandalPMano. ¡Suscríbete al canal!